Muy buenos días, me llamo Angélica García Morales, soy del tercero E turno matutino y vengo a exponer nuestro periódico Moral. Soy del equipo número 1, los integrantes son Diego Tadeo de la Oconos número 10, Angélica García Morales número 15 y Karen Guadalupe Hernández Chablé número 18. Comenzaré explicando el proceso de reproducción de mitosis. En la mitosis se empieza con la interfase. Aquí se duplica el ADN y la célula aumenta su tamaño en masa. Luego sigue la profase. En la profase, su envoltura se rompe y se comienza a formar el uso cromático. Luego, en la prometafase, los cromosomas han sido alcanzados por fibras del uso. Se comienzan a dispersar en forma de X y en la metafase es donde los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, como en una fila. Luego de ello, sigue la anafase. En la anafase, como se observa en la imagen, los cromosomas duplicados se separan y se dirigen a polos opuestos de la célula. Cada quien se va al polo norte o polo sur. De allí, se comienzan a dividir hasta llegar a ser dos células. En el proceso de reproducción de la mitosis. En la mitosis, tenemos dos etapas. La mitosis 1, la etapa 1. Está la interfase. Comenzamos aquí. Luego sigue la profase, la fase 1, metafase 1, donde los cromosomas se vuelven X. En la anafase, se comienzan a dispersar en sus polos y en la telofase, se dividen en la mediosis 2. Aquí hay dos. En la metafase 2, se alinean los cromosomas. En la anafase 2, se dispersan dependiendo de sus polos. En la telofase 2, se comienzan a dividir para formar así las células hijas. A continuación, mi compañero Diego Tadeo les explicará lo siguiente. Buenos días, estimado maestro y compañeros alumnos. Mi nombre es Diego Tadeo de la Cruz, número de lista 10. El tercer semestre del grupo de trono matutino. Y el día de hoy, yo y mi equipo les venimos a exponer nuestro mural, en el cual tocaremos temas como los procesos de reproducción, mitosis y mediosis. Así como su relación con la medicina genómica, con la terapia génica. Es decir, la terapia génica, células madres, CRI-SPR, farmacogenómica, en el combate contra el cáncer, etc. De igual forma, los procesos de mitosis y mediosis, como ya se había mencionado. Espero sea de su agrado. Terapia genética. La terapia genética, también conocida como terapia génica o genoterapia, es una técnica experimental que utilizan los genes para tratar o prevenir enfermedades en forma más común de terapia genética, en la intersección de un género normal, para sustituir a uno anormal. Otros tipos incluyen el intercambio de un gen normal por un gen normal, la reparación de un gen anormal, la alteración de grado en la que se active o se desactive un gen. La relación de la mitosis y mediosis con la medicina genómica. La mitosis es un tipo de división celular a través del cual una célula madre se divide en dos células. Hija genéticamente es así, como el ADN del núcleo de la célula madre se divide en dos grupos iguales de cromosomas, en la cual la mitosis se lleva a cabo para sustituir las células viejas y gastadas por nuevas. La medicina genómica permite conocer la cartografía del genoma humano. De igual forma nos proporciona una variación, nos dice información para poder tomar en cuenta cuando los genes son más. Es así y cuando la mitosis se encarga de combatir y acabar con nuestros genes viejos y gastados que pueden ocasionar un problema y los reemplazan por unos nuevos y más experimentados. Otro punto, además de los que ya mencioné, serían las células madres. ¿Qué son las células madres? Pues las células madres son la materia prima de nuestro cuerpo. Y a partir de ella se generan todas las demás células imposibles especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo. Las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Estas células hijas se convierten en nuevas células madres. Es decir, la autorrenovación o bien las células especializadas, la diferenciación. Una función más específica como células sanguíneas, cerebrales, células del músculo cardíaco, o células óseas, fármaco genómica en el combate contra el cáncer. Bien, tocaremos dos puntos, los cuales serían, se diseñan tratamientos nuevos o eficaces y se modifican los genes efectuosos de una persona, sustituirlos por genes sanos, CRI y SPR con el combate contra el cáncer. Consigan transportar el sistema de edición genética para hasta llegar a las células tumorales y modificar genes implacados en proliferación celular. Eso sería todo de mi parte. Gracias, espero les haya gustado.